Todo el mundo bailando A ver una rueda, pana, porque ella pensaba irá Baila como para la cubana, el ritmo que se siente se abraza como un cubo de manzana Baila como para la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como para la cubana, para sentir el ritmo se tiene que mover igual que buena Baila como para la cubana, viendo bailar a Juan no me queda sana 6 de la mañana Baila como para la cubana Baila como para la cubana, baila como para la cubana Baila como Juan a la Cubana El ritmo que se siente sobre eso como jugo de manzana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Para seguir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juan a la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan a la Cubana Para sentir el ritmo se tiene que mover igual que Juana Baila como Juan a la Cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juan a la Cubana Baila como Juan a la Cubana Sabor, sabor Y el ambiente inconfundible Así suena los bandidos, oiga Merda Música ¡Sí!